¿Qué es el resultado? Nada, hay que poder ver la parte positiva, tres puntos, seguimos la lucha y bueno, quedan cuatro fechas. ¿Era para cerrarlo el partido antes y no sufrir hasta el final? Sí, sí, era para cerrarlo antes, pero bueno, tenemos que afinar, nos viene pasando siempre lo mismo, lo hablamos entre nosotros, no es que nos lo ocultamos, así que nada, esperemos mejorarlo para el próximo. Son tres puntos fundamentales que lo siguen dejando en carrera, de cara a estas cuatro fechas que le quedan al campeonato. Oye, va a ser partido a partido, la fecha que viene hay que ganar otra vez para estar ahí arriba y bueno, no perder el paso. El invicto es increíble, 18 fechas, pocas veces se da y no están punteros. Ah, eso es algo aparte, pero bueno, nada, lo hablamos hoy, comentaba ahí con alguien, es una cosa de loco, 18 partidos, nunca me tocó estar el invicto, así que lo disfrutamos, pero también tomamos la seriedad que queremos el campeonato. ¿Y Inier va a perder algún punto? Esperemos que sí. ¿No va a pasar lo mismo que Puerto Nuevo, no? Esperemos que no. ¿Sería para matarse? No, sería algo inédito. Bueno, y ahora Lugano, en Ensenada. Y ahora viene Lugano, Lugano fuerte, donde él había hecho partido a Puerto el otro día, así que bueno, seguiríamos con la misma seriedad, con nuestro juego y poder tratar de completar todas las chances que tengamos. Gracias.